Mi raza es pijao de sangre en bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar. Con tunjos, simones, brujas, pantasolas, soy un paraíso que más musical. Por mis penas corren guitarras, tambores, las flautas y tibles entonando pan. Con el alma alegre de un gran... Bienvenidos a nuestro encuentro por la democracia. Recordemos que estamos presentando a los mejores candidatos al Consejo de la Ciudad de Ibagué que se elegirán el próximo 27, el próximo domingo 27 de octubre de 2019. Vamos a elegir gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles donde los hay. Mucha parte de los hay, aquí en Ibagué sí tenemos elección de los ediles. Estamos con nuestra invitada muy especial a quien le dijimos que requeríamos que la comunidad la conociera, que la comunidad supiera de su candidatura porque la gente debe de votar por los mejores. Bienvenida y ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes Henry, mi nombre es Olga Sousa y pertenezco al Movimiento Cívico Firme por Ibagué y soy la número 4 en la lista. Ah bueno, Olga, Olga Sousa. ¿Quién es Olga? Pues digo quién es Olga en el sentido de la experiencia, en la parte profesional, en la parte laboral. Bueno, Olga Sousa es una ibagreña, soy citóloga de profesión, también soy administradora pública y tengo una especialización en gerencia hospitalaria. He trabajado 23 años de mi vida, he dedicado 23 años de mi vida al sector salud, al servicio de la comunidad. He también participado en algunas fundaciones y colectivos de mujeres, fundaciones que están en defensa de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas. Y en sí, en los derechos de todos, pero me he fortalecido mucho en defender ese sector, mujeres, niñas y niños, y en defender obviamente la parte de salud de todas las personas. Sabemos, Olga, pues ahí nos contó un pajarito que usted la vez pasada se lanzó al Consejo también, no alcanzó a llegar, se lanzó al Consejo. ¿Qué pasó esa vez? Bueno, yo pienso que fue la inexperiencia que tiene uno como candidato, es el primer punto. El segundo punto, realmente yo en ese momento tengo un laboratorio, también soy empresaria de la ciudad, entonces yo cerré el laboratorio el 20 de septiembre, o sea, campaña hice solo un mes, Henry. Y para haber hecho campaña un mes y obtener 536 votos, pues para mí fue algo grande y maravilloso. Este año estoy haciendo algo supremamente diferente a eso porque quiero quedarme con esa curul y he trabajado todos estos cuatro años y obviamente más este año para seguir convenciendo a la gente de que yo soy una muy buena opción para quedar en el Consejo y coadministrar los dineros de mi ciudad, querida Ciudad Musical Ibagué. Oiga, lástima, se nos ha cerrado tiempo atrás de eso, fíjese cómo la mayoría de concejales hoy están sancionados y las sanciones que esperan, porque votaron mal contralor, votaron mal personero, votaron mal secretaría del Consejo. Bueno, hasta ahora va la primera, espera, y pues vea, yo cuando veo eso, cuando paso de ello, lástima a los candidatos buenos que quedaron que la gente no los votó. Bueno, de pronto por falta de información o porque mucha gente no vota como tiene que ser. Para eso está este medio de comunicaciones, para mostrar las mejores alternativas que tenemos en la Ciudad Musical de Colombia. Y por eso lo estamos entrevistando para hacerle un examen de rigor y usted diga, mira, esa candidata, ese candidato es excelente para votar por ellos. Bien, Olga, usted como sé que es ibagreña, sé que trabaja por otros sectores, ¿cuál es la problemática más tenaz, más difícil que tenemos nosotros los ibagreños? No, la problemática más grande es la pérdida de credibilidad de los políticos, créeme, porque los temas en realidad que necesita la Ciudad de Ibagué, mira, yo por lo menos quiero defender siempre la salud, la educación, el medio ambiente y nuestra identidad musical. Espera, 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 sí. Espérame, Henry, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, la problemática que tiene la Ciudad de Ibagué como tal, grande y que nos afecta a todos, es la falta de empleo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nuestros administradores, que es lo que tenemos aquí, nuestro alcalde y los concejales que han pasado, no han sabido sostener y mantener a los empresarios de la ciudad, que son los que traen empleo a la ciudad. Generan empleo para nuestra gente y el empleo es el que hace que pueda circular la economía de otra manera, no lo logramos. Entonces, ese es el primer punto, grande problema que tiene Ibagué, el desempleo. Mira que llevamos más de 20 años, Henry, ocupando entre los tres primeros puestos en Colombia, en desempleo. Ibagué siempre ha estado ahí, entre el uno y el tercero. Entonces, es increíble que esto no puede seguir sucediendo, o sea, por eso necesitamos nuevos administradores, gente que quiera esta ciudad, que tenga sentido de pertenencia y yo creo que encajo perfectamente en eso, Henry. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el proyecto para decir vamos a generar mucho empleo, por ejemplo? Mira, Henry, eso es sistemático y además es muy puntual. Siempre se ha sabido que para que alguien quiera generar empleo necesitamos bajar impuestos. Eso es impajaritable, como diría alguien. Nosotros tenemos que continuar con esa idea y eso no es nuevo y eso no se lo creó Olga Sousa. Eso viene desde hace años. Que no lo han sabido implementar es una cosa muy diferente. Aquí en Ibagué nos dicen hay que pagar más impuestos, más impuestos, más impuestos, pero no hay generación de empleo. ¿Cómo vamos a hacer los ibaguereños para poder cumplirle al Estado, para poder cumplirle a la Alcaldía con los impuestos si nosotros no tenemos con qué pagarles porque no tenemos empleo? Y si no tenemos empleo, no tenemos dinero para poder cumplir con eso, Henry. Listo, bueno, excelente. Entonces, y oiga, hay mucha gente que puede estar allá. Uy, esa cancela, dice que la cantidad teniendo que bajar impuestos va a dar impuestos. Claro que se puede dar impuestos. Lo que pasa es que la plata no se administra como tiene que ser. Pero una plata bien administrada no tenemos por qué estar pensando cada vez, cada vez en más y más impuestos y no en la administración, en no votarla. Olga, ¿y cómo vamos con ese trabajo que por ahora le invitamos a usted acá con todo cariño sobre la corrupción? ¿Cómo andamos con ese tema? ¿De la corrupción qué? ¿Qué era lo que me apasiona a mí? ¿Se te recuerda? Henry, la corrupción se acaba cuando cambiemos todos y cada uno de nosotros. Cuando yo cambio, empieza a cambiar este hecho. Y esto es una cuestión muy delicada porque cuando nuestro elector, lo primero que me pide a mí es ¿qué me va a dar? Empezamos mal. ¿Yo qué le respondo? Resultados. Resultados. Cuando un candidato le paga por adelantado, ¿cierto? Al votante, pues sencillamente al político, al candidato no le interesa responderle a la comunidad porque ya le pagó. ¿Cómo le pagó? Con un tamal, con una teja, con un ladrillo, con el ofrecimiento de un puesto de trabajo. Que no se tiene que dar esto más. De ahí empieza realmente la corrupción, ¿sí? Cuando yo empiezo a vender mi voto, empiezo la corrupción. Dos. Persona que ofrezca dinero y ofrezca cualquier dádiva, si quieren recibírsela, recibasela. Eso es una cuestión de ustedes. Pero no voten por esa persona porque no merece estar ocupando un cargo público donde lo que debe primar es el servicio a la comunidad. Yo quiero servir a la comunidad y ser una buena servidora pública, que es para lo que ustedes me van a elegir el 27 de octubre. Ah, bueno, bien. Entonces, vea, todo el mundo estamos hablando de ese tema. Dios quiera que se acabe muy pronto esa forma de hacer politiquería. No es política. Politiquería. Y eso es una parte fundamental para acabar con la corrupción. Fundamental. ¿Usted qué va a hacer si su candidato, que es José Barreto, lógicamente que es el candidato a la alcaldía, qué va a hacer ahí si José Barreto no llega a ser alcalde? Porque no tiene la alcaldía, ya es bien pesado, bien duro. ¿Cómo va a hacer ahí cuando el alcalde no sea ahí o se ponga a hacer cosas malitas por ahí, cosas que no es? ¿Cuál va a ser su posición como concejal? Bueno, primero que todo te comento, yo con el doctor José Barreto tengo una amistad muy cercana y siempre le he dicho, puedo ser su mejor amiga en campaña y su peor enemiga si no le cumple a la ciudad. José Barreto tiene muy buenas ideas para la ciudad, tiene unos proyectos excelentes para la ciudad para sacarla adelante. Pero bueno, tu pregunta fue puntual, ¿qué pasa si José Barreto no llega? Resulta que José Barreto y Olga Sousa de todas maneras son dos personas muy diferentes. José tiene sus proyectos, los cuales yo apoyaría, pero yo también tengo mis proyectos y tengo mi conocimiento, Henry, para poder discutir y debatir con el nuevo alcalde que llegue a Ibagué, que obviamente espero que sea José Barreto. Ah, bueno, bien. Entonces, importantísimo porque hay donde arranca también la corrupción de un concejal, que cuando se queda sin alcalde se le hicieran todo, entonces no, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí cuando el alcalde usa a los concejales para que hagan sus cosas y le recomienda y comienza a hacerle los ofrecimientos de los secretarios, de los empleos, todo eso. Entonces hay que ser muy claros en ese sentido. Y la gente, la gente no se ponga, también hay que decirle a un concejal que tiene que darle empleo, empleo, empleo en la alcaldía, porque eso también, y esa presión es muy brava, ¿no? También hay que tenerla. Olga, usted, por el hecho de ser una representante del sexo femenino, de ser mujer, ¿su campaña sí ha sido como más fácil en llegarle a las mujeres o a los hombres? Sabes que he tenido una experiencia muy linda, quiero compartirla con ustedes, es que como yo toda mi vida he vivido aquí en el Jordán, entonces me he encontrado con compañeras de primaria, de bachillerato, mujeres, obviamente porque yo estudié en la misa del Pastrana Borrero, que era de mujeres, estudié en el técnico femenino, parte de mi bachillerato, éramos solo mujeres, entonces el apoyo ha sido grande, grande. Como he trabajado, bueno, trabajé 17 años en la unidad de salud de Ibagué, el sector salud, la mayoría de enfermeras, como le digo, soy citóloga, pues la mayoría de enfermeras mujeres también me apoyan en esta gestión, y los hombres, claro, pues no faltan los hombres, igual tengo mucho el apoyo de toda mi familia, y mi hermano tiene muchísimos amigos hombres y mujeres también, o sea, esta no es una campaña de Olga Azusa, es una campaña de la familia Azusa y de todos mis amigos, Enrique. No, yo sé, pero de todas maneras, yo sé que la familia tiene que estar, porque el candidato que no lo quiera la familia, si hermano arrancó mal, arrancó mal, están graves, entonces hay que buscar esa parte, y la pregunta mía es decirle, pues como lo he hecho de ser mujer, muchas veces las mujeres como que no creen las mismas mujeres, como que la mujer no cree, como que es la que la ataca más, como que es la que habla más, oye, esta, o sea, la pregunta iba era hacia ese punto, de decirle, si ve realmente el apoyo en las mujeres, si la gente se contenta, se pone feliz, que diga, que es chévere una candidata mujer que llega al Consejo de Ibagué. Bueno, mira que yo hace tres días hice una reunión en la séptima etapa del Jordán, y me decía una señora de una tienda, yo sabía que a usted le gustaba la política, y usted siempre me ha dicho que le gustaba la política, hace cuatro años la acompañé, este año pensaba acompañarle igualmente, usted me dijo, quiero que me escuche, es la primera vez que le escucho el discurso, y me encantó su discurso, me encantan los proyectos que tiene para Ibagué, y eso para mí fue fantástico, vuelvo y respecto a tu pregunta, sí, hay muchas mujeres apoyándome, sé que hay muchas personas también, mujeres, que dicen, mujer no apoya a mujer, porque las mujeres no podemos llegar al poder, es mentira, es mentira, y eso es una cuestión social que tenemos que quitarnos de nuestra mente, porque sí podemos llegar, tenemos las capacidades, y cuando yo me lanzo a esto, es porque sé que tengo las capacidades, Henry, para poder ofrecerle a Ibagué un cambio, y un cambio real, un cambio grande, y un cambio que se va a notar desde el mismo día que Olga Sousa llegue al Consejo. Les va a tocar a ustedes, les va a tocar a un consejo próximo, asumir ese papel, porque lo que ha dejado este consejero, o sea, terminar con cuatro concejales nomás, es un problema grave para nuestra ciudad, que cuatro estén definiendo la suerte de todos, de más de 600 mil Ibaguéreños, pero bueno, entonces a ustedes les toca una época bonita, para mí una época bonita, que lleguen al consejo para que el consejo vuelva, para hacer lo que era antes, un sitio de debate, de confrontación, de ideas, chévere, porque la gente dice, uy, pero no estar así a todo momento ese, mirando cómo se negocia. ¿A usted qué es lo que más, Olga, diga usted, a uno a ese le trasnocha cosas? Pues bueno, listo, el empleo es la problemática más difícil, listo, que tiene, pero hay cosas que uno lo trasnocha mucho, y no dice así, solo, solo, allá con la almohada, le dice una almohada, ay, si yo fuera concejal, si yo fuera concejal, si yo fuera concejal Ibagué, o fuera diputado, o fuera presidente, yo haría tal cosa. ¿Cuál es el secreto que tiene usted con su almohada, donde llegue, si Dios quiera, a ser nuestra próxima concejal? Tengo muchos, pero sí te voy a hablar de uno en específico, Henry. Soy una apasionada por la educación, y yo considero que los niños y los jóvenes deben empezarse a educar políticamente, y ahí es donde empieza el cambio, porque ya no seremos los mismos con las mismas, sino que vamos a atraer gente joven que se enamore de este cuento, y realmente empiecen a ver los cambios que necesita no solo nuestra ciudad de Ibagué, sino nuestro departamento y nuestro país. Los jóvenes deben abanderarse, y yo sí quiero hacer unas escuelas políticas donde les enseñemos a ellos la historia que hoy en día no se les enseña a los colegios, que nosotros sí tuvimos la fortuna de conocer la historia de Colombia, y es hora de verdad de retomar esto y hacer que los niños y los jóvenes aprendan realmente qué es lo que, por qué va el país, cómo va, y qué cambios podemos generar. Y ellos son los que deben abanderarse. Ese es mi sueño, tener gente nueva, y ojalá gente que diga, en la escuela que creó Olga Sousa fue donde yo aprendí a amar a la política y a respetar la política, porque la política se convirtió en el arte de robar, y realmente la política es el arte de servir, y eso es lo que tenemos que inculcarles a los chicos, enseñarles, y hacer que ellos se enamoren de este cuento. Bueno, me parece excelente, es una escuela, yo lo llamo la escuela de liderazgo, chévere, sí, porque tenemos que formar más líderes, pero líderes no, no como que forman líderes, así que uno ve jóvenes y salen más ratas que los viejos, oiga, ¿cuál es tan jodida? Uno dice, nos vemos líderes, somos unos líderes y salen más ratas, oiga, me dice, bueno, ¿cómo cambiar esta mentalidad? Y me parece excelente, a través del estudio, de la lectura, es muy importante, y la familia, ¿no? Sí, claro. Y la familia. Olga, hay una problemática muy grave aquí, aquí en nuestra ciudad musical de Colombia, muy grave, que yo como ibaguereño, y como que la estoy entrevistando, le quiero que usted me hable sobre eso, porque hay un aspecto fundamental, ¿qué piensa hacer para que Ibagué deje de ser la ciudad con más alto índice de suicidios? Estamos también al frente de esa estadística negra, muy negra, que es que hasta nuestros jóvenes y niños, y la edad, y la tercera edad, se están suicidando en Ibagué muchísimo, ¿qué se va a hacer ante eso? Bueno, mira, Henry, ese es el primer pilar que yo siempre toco, que hace referencia a la salud. Actualmente en Ibagué tienen una nueva atención psiquiátrica en la unidad de salud de Ibagué del Sur, eso hay que fortalecerlo, pero como no queremos que lleguen allá, hay que fortalecerlo para los que ya no tienen otro recurso, sino ir al psiquiatra, pero lo que realmente tenemos que mirar, y mi modo de pensar es que uno debe ver las capacidades de nuestros jóvenes, llevar el Estado a los barrios, a los barrios, no hablo de comunas, la comuna es grande, vamos a ir a los barrios, donde vemos qué les gusta a los chicos, les gusta el deporte, llevémosles deporte, les gusta el arte, llevémosles arte, les gusta el teatro, vamos a tener profesores, hay muchos en Ibagué profesores de teatro que nos pueden ayudar con eso, a los chicos les gusta la cocina, llevemos ese tipo de cosas allí para que los muchachos se enfoquen en algo, la persona que se quiere suicidar es una persona que siente vacíos, ¿por qué siente vacíos? La misma temática que tenemos hoy en día de que los padres deben trabajar y los hijos se están educando solos, pues hace que ellos se sientan en esos vacíos, dos, no tenemos amigos físicos reales, tenemos un celular y un computador, eso está haciendo que los chicos se sientan solos y vacíos, vuelvo y reitero, hay que buscar cuáles son las cosas, las capacidades y las cosas que les gustan a ellos, llevárselas allá y mostrarles que también hay gente que los quiere, los respeta y les valora cada una de sus fortalezas. Y darle charla, ¿no? Sí, claro. Y charla en los barrios sobre el tema. Claro, ¿cómo hago yo para saber qué le gusta a un niño? No es porque la mamá o el papá me lo diga, sino que ahí viene la charla, lo que pasa es que, ¿cuánto vamos a demorar en el programa? ¿Tres horas? Por lo menos, sí. Ah, bueno, listo, ¿no? Porque te puedo ir comentando paso a paso. Claro, tenemos que ir a hacer primero como el famoso censo que se debe hacer, ¿cierto? Todo el barrido para determinar qué fortalezas hay en ese barrio, en esa comunidad y poder decir esto es lo que se necesita. De ahí viene la importancia de los ediles también, porque la mano de ellos es que vamos a saber, podemos ingresar a los barrios sin problema, vamos a tener una coordinación para poder encontrar la gente y hablar con ellos, porque yo sí quiero ser esa concejal que va a los barrios y que la gente sienta la diferencia. Por eso les digo que a partir del primer día que yo sea concejal, la diferencia se va a notar. Aquí vamos a llegar a verificar dónde estudian los niños, qué falencias tienen, qué necesidades tienen, qué capacidades tienen y vamos a fomentar un desarrollo bien bonito para ellos, para que quieran vivir cada día y ser más felices, más alegres y que demuestren todo lo que les vamos enseñando, que sus papás también se sientan satisfechos, porque una persona con mente sana tiene también salud física bien y enérgica para que sigamos adelante. Y empleo, y empleo porque la mayoría de la gente se suicida por ese problema de la falta del dinero para sufrir las necesidades. Hay un tema que como ibagreños todos nos preguntamos, y usted cómo va a ser, si Dios quiere aconsejar, eso también le va a tocar a usted, le va a tener una competencia. ¿Qué va a hacer Olga, Susa, que firme por Ibagué 4, no? Firme por Ibagué 4. ¿Usted qué va a hacer para que esa plata que recoge la estampilla pro ancianos realmente llegue a los ancianos? Porque esa es otra investigación que hay que hacer seria. Esa plata, ¿qué se hace? Porque uno ve que a los ancianos de la tercera edad, yo que he estado grabando a ellos cuando van a danza, llevan danzas, veo es que le dan una agüita, esa agüita en bolsa y le dan un juguito de esos, juguitos, de esos juguitos en cajita de cartón y una, y una, y una, un empareadito, pero una cosa que da tristeza. Pero uno dice que se acabó en tantos millones de pesos y mil de mil pesos, bueno, ¿qué se va a hacer para que realmente esa plata llegue a los que verdaderamente tiene que llegar, que es a las personas que están haciendo patria en la tercera edad, a tanta gente que tiene grupos de danzas, grupos de trabajo, grupos no tan bonitos, pero se ve poca el apoyo de la alcaldía. Henry, mira, ahí es donde también se encuentra con esa bella palabra o frase que dice control político, ¿sí? Se tiene que hacer un control concienzudo, no solamente de qué hizo, qué va a hacer el alcalde con el presupuesto y firmar aquí para que él gaste el dinero, como nos dice que lo va a gastar, sino velar porque eso sucede. Nosotros tenemos que volvernos veedores y hacer esa escuela de veeduría para la comunidad, porque la gente tiene que entender que la responsabilidad no es sólo de nosotros como concejales, sino de la comunidad en general, para que nos apoye como veedores. Nosotros tenemos que velar por eso, porque esos recursos lleguen bien y se destinen a lo que se debe decir. Pero va a ser eso, pero va a ser eso, lógico. No, tiene que hacerse. Esa es una responsabilidad que yo asumo. Entiéndase que ser concejal es una responsabilidad muy seria. Cuando yo entro a ser candidata es porque, vuelvo y te reitero, sé, estoy segura que tengo las capacidades para poder hacer ese control político bien hecho, para cumplir con todas las responsabilidades que asumo como concejal y el 27 de octubre que ustedes me den la oportunidad ya de ser elegida como concejal, decirles, voy con toda, hacer respetar a Ibagué y hacer que las cosas se hagan bien en Ibagué como nunca se han hecho. Bueno, yo la voy sacándole a usted, sacándole cosas porque me toca, porque qué más. Ya que estamos aquí, tengo que irle sacando qué es lo que va a hacer. O sea, aquí estamos en un programa de gobierno, hablemoslo claro. Hay un tema que ya es muy común y me duele verlo, verlo, que es que Ibagué, Ibagué se quitó, se quitó la responsabilidad, la soga del cuello respecto al hospital Federico Lleras Acosta, se lo quitó. Pero yo le tengo que decir, Federico Lleras Acosta tiene, tiene mucho servicio para nuestros campesinos. Allá llega mucho campesino de Ibagué, de las 138, 39, 40, 40 veredas, llega allí. Como concejal va a buscar esa forma de fortalecer el Federico Lleras Acosta y que no lo vayan a cerrar, que se quite, porque uno puede hacer que el alcalde genere unos recursos para ese hospital para apoyarlo, tenemos que apoyarlo. Tenemos que tener en cuenta, Henry, que el hospital Federico Lleras se maneja a nivel departamental. No obstante, sí es cierto que se pueden dar algunas ayudas para que el hospital surja. Eso es una discusión que hemos tenido y es algo que utilizo mucho en el discurso decirle a la gente, ¿cómo es posible que en Ibagué, que tenemos tanta problemática en salud como todo el país, pero aquí se dan el lujo de cerrar las instituciones? Aquí nos cerraron la clínica Minerva, nos cerraron la clínica de la 60, ahorita quieren acabar con el Federico Lleras Acosta, que además es un excelente gubernamental que toma toda la gente del departamento del Tolima, no solo de las veredas, como tú lo estás diciendo, sino de todo el departamento del Tolima, porque el hospital Federico Lleras tiene la infraestructura y tiene todos los equipos para prestar un muy buen servicio, pero necesita fortalecerse, necesita que no piensen en venderlo, sino en fortalecerlo y claro que sí voy a ser una defensora del Federico Lleras, porque considero que eso no se puede acabar. Nosotros somos una ciudad capital que debemos prestar servicios, no vender las instituciones para no prestar esos servicios a nivel departamental y a nivel nacional, porque mira, por ejemplo, acá en Ibagué hemos estado creciendo a nivel salud en cuanto a la infraestructura, ya tenemos una clínica de medicadis hermosísima, muy bien hecha, que está prestando unos servicios excelentes, tenemos la clínica que está prestando servicios del corazón en Calambeo, tenemos la clínica que está prestando servicios para las personas que sufren de cáncer y que tenemos que hacer quimioterapia, se están haciendo acá en Ibagué, ¿cómo no fortalecer ese tipo de cosas y cómo vamos a dejar acabar la institución más grande que hemos tenido en salud a nivel de Estado? Es imposible, hay que defenderla y claro que sí, me voy a dar la pela de defender al Federico Lleras Acosta y hacer en lo posible que la alcaldía también nos apoye para que, eso será un apoyo pequeño, un aporte pequeño, pero la alcancía se llena peso a peso. Yo le decía el ejemplo de los campeinos, porque la gente va a decir, no, es que Ibagué no puede invertirle porque es que es departamental, pero no, pero es que Ibagué, la población de Ibagué se beneficia, se beneficia de ese hospital. Entonces, alguien dice, no, pero es que a Concella está ido, señor, porque, ¿cómo así que la plata de la...? No, señor, es que Ibagué, es más, si hacemos un estudio, la clientela más grande, no de los enfermos, o la persona, no de la clientela porque eso no veo como un negocio, sino como un servicio social, sino las personas que van allí para el servicio, para de su salud. La mayoría, digo yo, debe ser Ibagué, porque es que Ibagué es una población más grande de todos los municipios, pero exageradamente más grande. Entonces, por consiguiente, tenemos que propender por ese hospital. Si lo que yo me refería a los campesinos, porque ellos son, lógicamente, el sector donde más acuden, porque ellos tienen muchas, muchas personas, tienen, si ven, si ven allá, entonces, es la gente que más acude. Y no solamente eso, Henry, sino que ellos, hay muchas veredas donde no hay ni siquiera un puesto de salud, y hay unos puestos de salud que los cerraron, además de todo. Entonces, sí, claro, tenemos que propender porque eso salga adelante, porque surja, porque crezca, porque podamos, además, generar empleo, porque cuántas enfermeras, médicos han salido de allí. Ahora, tenemos un proyecto muy lindo, y es que todo lo que sea SOAT, o en su gran mayoría, así como una entidad aquí particular, que creció de una manera increíble, a punta de SOAT, de atención de gente de SOAT, el Federico Lleras también debe tener, si no todo, al menos una parte de la atención por SOAT, para que esos ingresos lleguen a la institución, y podamos sacarla adelante. Si la entidad privada puede, la entidad del Estado puede, la entidad pública puede, y eso es lo que vamos a ir a discutir. Jolio, ¿qué otra cosa? Ya se va a cerrar, ya se cierran, estamos escasamente a 17 días, algo así, de esta contienda, ya poco a poco, llega el domingo 27 de octubre del 2019, donde se votarán por los diferentes candidatos. La pregunta es, ¿cómo va a ser para que estos días, que son los más duros, los más fuertes, donde la plata llega, los ríos de plata llegan, o bien, a todos los candidatos que no tienen la plata, la plata llega la última semana, los últimos 10, 15 días, llega el billete, el billete verde, ¿qué va a saber, qué va a hacer usted para, para que aquí al 27, Olga, la gente la siga apoyando, la que ve este video acá en YouTube, la siga acompañando, la siga apoyando? ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿Qué se va a hacer? Henry, le voy a dar una lección a los políticos que hay hoy en día, candidatos al Consejo de Ibagué, aquellos que compran votos y que manejan mucho dinero. Pero, Olga Sousa no compra votos, Olga Sousa convence a la gente con sus proyectos, Olga Sousa convenció a la gente con todo el servicio social que he prestado durante todo el desarrollo de mi vida. Olga Sousa es una persona que siempre ha estado al servicio de la comunidad y no es de ahora. No soy una candidata de campaña, soy una candidata de todo mi tiempo, porque siempre he estado al servicio, les reitero, al servicio de la comunidad. Soy una servidora que, aunque no soy servidora pública, sí quiero serlo. Quiero que la gente se convenza de que aquí hay una buena opción. Olga Sousa va a luchar porque en Ibagué, si hay nuevas empresas, por lo tanto empleo, y si hay empleo, hay dinero en mi casa para comer, eso me va a dar una salud física, una salud mental, un desarrollo en familia, una unión familiar, y voy a poder ir también a la parte de recreación, Henry, porque cuando yo tengo dinero puedo hacer muchísimas cosas por mi familia y por mí. ¿Qué quiere hacer Olga Sousa también? Que tengamos un ambiente sano, por eso seré una luchadora del medio ambiente, que yo sé que tú también lo eres, y yo también voy a querer en estos cuatro años, con la ayuda de ustedes, limpiar esos ríos que tenemos tan sucios. Vamos a hacer una reforestación en nuestra ciudad, vamos a implementar muchos cambios a nivel de medio ambiente, y aquí en Ibagué, que tenemos tantos escenarios deportivos, tantos escenarios culturales, tantos escenarios musicales, y tantas instituciones y fundaciones que se han creado, vamos a, entre todos, apoyarnos para que nuestra ciudad sea reconocida como verdaderamente la ciudad musical de Colombia. Ah, bueno, muy bien, sí, porque viene ese musical y los programas de artistas llenos de pastuzos y Ibagué. Sí, falta mucha comunicación, mucha comunicación, Henry, porque a veces hacen actividades culturales acá, y los ibaguéreños no nos enteramos, tú lo acabas de decir, viene gente de otras partes, y nosotros aquí, totalmente intactos, no nos han avisado, no están mucho utilizando los medios digitales, y no todas las personas manejan los medios digitales, ¿sí?, entonces hay que fomentar esto por la televisión, en los canales regionales, vamos a fomentarlo también por la radio, vamos a tener una administración que verdaderamente sí se comunica con el pueblo. Eso, muy bien, así me gusta. Y pues, le tengo una pregunta ahí de cierre, Olguita, de cierre, de algo que casi no se habla, pero para mí me parece muy fundamental. ¿Qué se va a hacer para que la gente ría más? Ría más, es que la risa es el elemento más importante para la salud mental y para la salud física. Reír, la felicidad, todo eso, que la gente a veces cree que es mentira. Pero, la verdad, tenemos que hacer algo para que la gente se sienta contenta, feliz, a pesar de todos los problemas que hay, de todas las dificultades que hay, que se sienta feliz, que rían más, pero uno muchas veces ve aquí que la gente ría muy poco. ¿Qué va a ser como concejal para que la gente, pues, ahora vamos a decir que no, no es que se empayase ningún, no, ni una falda, no. No, 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 está, exacto, no, no, está hablando de, 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 de risa, pues, payaso es para un cumpleaños, bueno, niño, no, es una risa plena, que todo el mundo nos sintamos felices como tiene que ser. Bueno, Henry, la risa es el remedio infalible para todo. Aquí, cuando uno sonríe es porque uno tiene tranquilidad. Cuando yo pago impuestos y veo que mis impuestos traen beneficio para mi comunidad, a mí eso me da tranquilidad. Y cuando yo tengo tranquilidad, tengo paz, y cuando tengo paz, puedo sonreír tranquilamente. Aquí vamos a hacer muchas cosas buenas, Henry. No vamos a contratar a un payaso, realmente no, ese fue un comentario. Pero, pero sí podemos darle a la comunidad muchos beneficios para que sientan tranquilidad y puedan reír de verdad, de corazón, como debe ser, porque van a notar que en Ibagué llegó el cambio, llegó para quedarse y llegó para darle beneficio a la comunidad en general y no solo a unos pocos, como sucede hoy en día. Sí, chévere, eso es cierto. Si la gente tiene empleo, tiene su platica para los hijos, lógico, viene la, viene la, la felicidad es esa, la felicidad es tener, tener el recurso. No, por favor. Candidata Olga, candidata por, firmes por Ibagué, firmes por Ibagué, firmes por Ibagué, la número 4, la número 4. Yo quisiera preguntarle, tiene un número así de votos que pronto pueda sacar o no, o está trabajando así y decir, bueno, vamos a ver qué resulta. Aclárame la pregunta, por favor. Sí, por ejemplo, uno dice, bueno, yo voy a trabajar para 2.000 votos. Bueno, 2.000 votos que me saque excelente porque sabemos que todo tiene su límite. ¿Ya? 4.000, 5.000. Pero hay gente que dice, no, los que salgan, ¿usted cómo está en esas cuentas? No, yo estoy trabajando con una meta de 2.000 votos. Si seguimos trabajando de la manera que lo estoy haciendo, muy seguramente lo voy a superar. En firme por Ibagué, que es el movimiento cívico que estoy representando ahora, con 2.000 votos soy concejal. Firme por Ibagué, número 4. Olga Sousa será tu voz en el consejo. Eso quiero ser, la voz de la comunidad, la voz del pueblo. ¿Cuáles son las problemáticas de cada comunidad, de cada barrio? Olga Sousa quiere escucharlos. Olga Sousa quiere estar ahí. Olga Sousa sí será una concejal de verdad, de puertas abiertas. Será una concejal amiga y una concejal que hará gestión para solucionar la problemática de Ibagué. Firme por Ibagué, número 4. Bienvenido, Henry. Bueno, oiga, pero usted se me despidió, se me despidió rapidito. Bueno, está bien, está bien que una candidata tenga, un concejal tiene que tener también iniciativas, sí. Es decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, firme por Ibagué, vamos a trabajar. Bueno, y me agrada mucho que tenga un plan, porque yo se la pregunta es para eso, para que tiene un plan. Uno se dice un plan, dice, vamos a ver si cansamos los 2.000 votos o superamos esos 2.000 votos, pero hay un plan de decir, debo llegar a tantos votos y pues trabajar para ello. ¿Muy cansada ya al terminar la campaña, cansada o siente todavía que hay fuerza para seguir hasta el 27? No, yo tengo toda la energía, toda la energía, de verdad que mira, para mí Dios ha abierto caminos muy especiales y mi campaña va suave, pero todos los días vamos sumando más gente, porque así es Dios. Dios, yo no necesito hacer tantas cosas, de repente lo que le digo, Henry, yo no estoy yendo a los barrios a prometer lo imposible, estoy diciéndole a la gente, tengo la capacidad, tengo el conocimiento y tengo todas las ganas de servirle a mi comunidad. Por eso yo no me desgasto, yo hablo la verdad, yo no voy con mentiras, yo no planeo un discurso para saber cómo convenzo a esta comunidad. ¿Qué necesita el barrio ofrecerle eso al barrio? No, yo no me desgasto con eso. Yo digo sencillamente lo que yo he visto durante todo el trayecto de mi vida, es decir, en esta ciudad, porque todos tenemos las mismas necesidades, necesitamos oportunidades, y las oportunidades se dan cuando yo tengo un vocero, cuando yo tengo un doliente dentro del consejo, cuando hay alguien que quiere ayudarme y que sabe que puede hacerlo, y yo soy esa persona que sabe y puede hacerlo. Olga, ya estamos llegando ya a la final de esta gran entrevista, esta excelente entrevista, y yo quisiera que antes de irse, pues, un mensaje para toda la gente, porque tenemos que decir mensaje y mensaje tras mensaje, porque de esto se trata, o sea, se trata de decir un mensaje como despedida, porque usted la vez pasada se me despidió sin yo decirle que se despida, no, llegó y se despidió de una vez. Entonces, ahora, entonces, ahora sí, no, pero estuvo bien, estuvo bien, porque recuerde que un concejal tiene que tener, ¿qué tiene que tener un concejal? Iniciativa. Iniciativa, tiene que, tiene que estar, porque, ¿qué tal un concejal sin, esperando que todos lo digan? No, tiene que tomar iniciativa, y eso fue lo que hizo nuestra, con nuestra candidata Olga Sousa, tomó la iniciativa, pero ahora sí, ahora sí, de manera oficial, quiero que, que a manera despedida, pues, le dé un mensaje a todos esos ibagreños, hombres y mujeres, que pueden votar para que la apoyen. Ibagué necesita un cambio, Ibagué necesita gente nueva, Ibagué necesita gente que tenga sentido de pertenencia y amor por esta tierra. Todos queremos un cambio, pero estamos votando por los mismos, ya es hora de cambiar también esa forma de votar. Yo los invito a que tengamos un consejo diferente, comprometido e incluyente, donde estemos todos, permítanme ser su voz, quiero ser su voz, quiero demostrarles que sí se puede hacer una política honesta, transparente, real y en beneficio de toda la comunidad. No se les olvide votar, firme por Ibagué, número 4, y esa será su candidata que llevará la problemática de su comunidad al consejo de Ibagué, y seré el lazo entre ustedes y el señor alcalde que quede electo el 27 de octubre. Olguita, no hay una frase así, por ejemplo, con Olga Sousa, habrá empleo, con Olga de Marque, 4, firme por Ibagué, que Olga Sousa sí es la concejal. ¿Tiene alguna frase de combate, así de combate, pues combate social? No tengo una frase como esa, Henry, pero sí quiero ser tu voz en el consejo. Quiero llevar todo esto que sé para defender los derechos en la salud, los derechos en la educación. Vamos a defender nuestro medio ambiente y a defender esa identidad de Ibagué como ciudad musical para sacar adelante a Ibagué, para sacar adelante a los ibaguereños, porque sí podemos. Seré una luchadora incansable para que en Ibagué haya nuevas empresas, para que regresen las que se fueron, para que no nos den tan duro con esos impuestos, porque nosotros no tenemos la capacidad y porque ya es hora de que no nos apreten tanto, sino que nos den la oportunidad de disfrutar nuestro dinero que nos ganamos en otras cosas que no sean impuestos. Seré una defensora de las personas de la tercera edad y seré aquella persona que va a apoyar la creación del nuevo parque de la tercera edad, un parque muy especial para todas aquellas personas que no lo tienen y que necesitamos que ellos tengan ese espacio para que puedan irse a recrear y les demos también a nuestros abuelos y a nuestros padres que ya están en la tercera edad la posibilidad de disfrutar los años que les quedan de vida, que aspiramos que sean muchos. Seré una defensora incansable de ustedes. Denme la oportunidad, una oportunidad, firme por Ibagué número 4, les va a demostrar que sí se puede y quiero ser su voz en el Consejo. Olga Sousa, nuestra candidata invitada aquí en nuestro programa por la democracia en la Ciudad Musical de Colombia, muchas gracias, va para el Consejo Ibagué número 4, firme por Ibagué y aspiramos para que a través de este mensaje ustedes, la gente que está indecisa, que no sabe por quién votar, que no sabe hacia dónde puede ir, pues fíjense, hoy le presentamos a otra candidata al Consejo que habla bien, se expresa bien, tiene claro Ibagué en su totalidad hacia dónde puede dirigirse y es importante que los candidatos tengan esa virtud de poder aguantar una entrevista así, de poder enfrentarla, de poder ser así, sin estarla planeando, ¿no? Las preguntas fueron así, fueron como nos fue saliendo poco a poco, ya que pues conocemos la problemática de Ibagué y eso nos permite a nosotros hacerles examen a nuestros invitados. La verdad es que pasó el examen, sobrada, pasó sobrada el examen, conoce la Ciudad Musical de Colombia y pues aspiramos que el nuevo Consejo sea así con este alto perfil, un perfil social, un perfil de gente capacitada tanto en los diplomas como en su haber diario como ibaguereño, porque Ibagué no soporta más un mal Consejo, una mal corporación pública, un mal alcalde, un mal gobernador y unos malos diputados, no soporta más Ibagué y necesitamos que eso pase. Muchas gracias a nuestra invitada y que Dios quiera que le vaya muy bien el próximo domingo 27 de octubre de 2019. Y a ustedes, muchas gracias por estar viendo nuestro programa y estar viendo esta gran grabación de nuestra invitada especial en el día de hoy. Mi raza es pijao de sangre en bravía, yo soy tierra firme y quiero cantar. Con tunjos y muones, brujas, pantasolas, soy un paraíso que vas musical. Por mis penas corren guitarras tambores, las flautas y tibles entonando van. Con el alma alegre de un gran saludo.